No voy a estar Cuando las sombras salen Voy a marchar Cuando la noche cae Quiero ver más allá Del mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va Coge un amor Y se va a volar El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas va Le echas bien deriva De seres cazadores de almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Los corazones solos Y empiezas a volar Y desalvolar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Van a volar Con Zuna Nos va a salvar Un rayo de ilusiones Llegó el final Del ansia que se faltaba ¿Qué deberá importar? Que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar Un beso en ti Al final Y desalvolar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso Sobre su boca un beso En su alma posará Y desalvolar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso Sobre su boca un beso Y empiezas a volar Y vas a volar Con Zuna Hacer A alguien feliz No es difícil Si te das Si das todo Tal vez sin recibir Lo podrás comprobar Y es que tú No estás solo Yo te quiero de verdad No estamos solos No A tu mano a los demás Para amar No es necesario estudiar No siquiera hay que pensarlo El amor Solo tienes que sentir Verás que no se siente mal Verás que no se siente mal Verás que no se siente mal Y es que tú no estás solo Quiero de verdad No estamos solos No No Te acuerdas a los demás No 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 Yo te quiero de verdad, yo te amo de verdad No estamos solos, no Date mano a los demás, da tu mano, da tu mano, da tu mano Tú no estás solo, no Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad No estamos solos, no, 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 no Date mano a los demás, date mano a los demás Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón, silencio se odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución, momentos de agobio Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo No, 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 no Recuerdo en esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tiempo Tanto, tanto, tanto Tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación No No Hay un lugar donde puedas desahogarte Cuando miras a tu alrededor Sientes como ves andando dentro de ti Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol Cuando todo se ha ido, yo estaré Te doy una parte Este corazón enfermo Haz lo que quieras hacer con él Solo trata, no alejate Mucho de mí Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol Cuando todo se ha ido, yo estaré Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol Cuando todo se ha ido, yo estaré Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol Cuando todo se ha ido, yo estaré Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol Cuando todo se ha ido, yo estaré Cuando te sientas sola, yo estaré ¡Suscríbete! 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 Tu manera de fumar y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Te enloquece y a pasear en autos de noche en la playa Siempre logras conseguir de ello la razón malvada Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, es que te quiero Lo prometo de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Qué fuerte suena el viento, así pasa la vida Te dejo mi silencio, no llevo alguna pena de ti Qué duro es ser silencio, qué bellos son sus ojos Con ser una esperanza, que es así se acuerde de mí La vi, por las alturas arriba de mí Por él, por la troncha la indolizada, por él Todo el mundo es ideal, por el espacio es dejar de ver Por última vez yo quería ver, solo en sus ojos yo quería ver No sé el diablo al ser el mismo, comparten la misma cara La esperanza de la tumba se levanta, como un rayo sellado Ven amigo, ven, dame un beso, brinda conmigo Quiero haberme dicho, que muero por sus ojos Quisiera tocarla, si tú les hablas un poco así Quisiera comentarle, que era su sonrisa Que es esta mi vida, que es esta mi vida Que es esta mi vida, que no me realiza Que también se vive La vi, por las alturas arriba de mí Por él, por la troncha la indolizada, por él Todo el mundo es ideal, por el espacio es dejar de ver Por última vez yo quería ver, solo en sus ojos yo quería ver La vi, por la troncha la indolizada, por el espacio es dejar de ver La vi, por las alturas arriba de mí Música Cuando en las calles al caminar Prendo un diario y me pongo a pensar en ti Oh, solo en ti Siento tu risa y al despertar Solo me doy cuenta que no era verdad No sé, no sé si puedo aguantar No, es que tienes algo muy especial Tienes un encanto que me va a matar Eres como una rosa No la puedo tocar Oh, no Y solo quiero decirte Una vez más que te quiero Ya no sé qué hacer No me quiero pelar Anduve por las calles En busca del amor Pero nunca te encontré Oh, nunca te encontré Una lesión Oh, no 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 Cuando al fin te pude besar Sentí que eras mi droga Y no quiero dejarte No, no te quiero dejar de más Cuando te miro puedo soñar Puedo tocar el cielo Puedo tocar el cielo y volar Como Superman Como Superman Como Superman Oh, oh, oh Si es que tienes algo muy especial Tienes un encanto que me va a matar Es como una rosa Que no la puedo tocar No, no Y solo quiero decirte Una vez más que te quiero Ya no sé qué hacer No me quiero pelar Y solo quiero decirte Una vez más que te quiero Ya no sé qué hacer No me quiero pelar Y ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer